Presidente de México. Está saborizada con canela, le ponemos material de calidad. David es el creador de esta idea, la cual nació hace unos días con la PG Concha. En ella el mandatario luce sonriente portando un traje negro y usando la banda tricolor. Sí hemos encontrado aquí gente que tiene el gusto de consumirlas, tanto a lo mejor partidarios como detractores del presidente. Mucha gente viene y a lo mejor se las hacen curiosas y por eso se lo lleva. El producto tuvo tanta demanda que de inmediato decidieron elaborarla con chamblover, con el mismo rostro pero con un corazón rojo en el pecho. Y eso no es todo, ya anticiparon que próximamente hornearán al pejepan de muerto y la pejerrosca temática con todo y muñequitos. Deliciosa. Rocío acudió a la panadería ubicada en Cholula, Puebla. Dice que es seguidora del político de izquierda desde el inicio de su carrera y para ella es un homenaje que lo plasmen en uno de los productos que más se consumen en esta nación. La verdad, yo nunca había visto esto, pero sí, o sea, está bien. Este pan se ha convertido en el complejo.